hola que tal aquí os traigo una nueva noticia esta vez sobre microsoft de xbox 360 y es que han salido nuevas imágenes de el skin pack 3 estas imágenes las que veis a continuación en la primera podéis ver que tenemos tres tres seis siete skins nuevos que son de ejecutivo y de zombies como podéis ver en la segunda podéis ver que son tres nada más pero son de parece de astronauta o de gente del espacio y en las siguientes que os pongo a continuación podéis ver la gente está de rojo que habéis visto con los tres skins nuevos en al lado de naves espaciales y también la siguiente que podéis ver en un poblado que están los ejecutivos esta foto me viene también muy bien para decir la siguiente noticia porque se han hecho esta foto en un poblado quiere decir que esto es king bajar y oa la misma vez que la actualización 1.8 os saldrá poco después de la actualización en 1.8 que según también puedo ver aquí no creo que esté muy lejos porque siempre que ponen muchas imágenes del pack de skin que pueda salir no está muy lejos tampoco de salir o sea que yo creo que para la semana que viene como mucho yo creo que ya saldrá la nueva actualización también por una noticia que ha salido en el twitter de 4j estudios que ha dicho que ellos no saben nada que está la actualización en la xbox y que no le han dado ninguna pega hasta ahora por ella o sea que si tienen ya días días de estar haciendo pruebas y no han dado ninguna pega eso quiere decir que la actualización tiene que estar al salir como mucho para la semana que viene los días que podría salir pues los más normales siempre que hacen algunas actualizaciones o ponen algo para descargar suelen ser los martes y en lo que es micro sobre todo últimamente estaban descargando los viernes o sea que tenéis que estar atentos en estos dos días tanto el martes como el viernes pero de todas formas si yo me entero algo vía twitter o vía facebook os pondré la noticia el día antes de que pueda salir esta nueva actualización y estáis ya con la noticia preparados para poderlo descargar pues nada más espero que os haya gustado la noticia si os ha gustado un like favorito y suscríbete a mi canal para más noticias de microsoft de xbox 360 venga hasta luego